Buenos días, buenos días a todos, señores ministros. Quisiera antes de comenzar, indicar que me acompañan hoy, en caso de que con la nuvencia de las redes sea necesario evacuar alguna cuestión desde un punto de vista más técnico, la directora general de Asuntos Políticos de la Casa de Vía, la ingeniera Díaz-Masset, que es nuestra delegada nacional ante las convenciones conjuntas de gestión de combustibles y de residuos radioactivos, y el señor Francisco Hispano, que es vicepresidente primero de nuestra autoridad regulatoria nuclear. Sin más introito, quisiera entonces abordar la exposición de las breves reflexiones que quería hacer esta mañana frente a ustedes con relación al asunto que tenemos delante de nuestro. Y el hecho de que sea un representante de la Cancillería Argentina el que lo haga, no es azaroso, sino que tiene que ver con el hecho de que la cuestión que se trata se elebra en lo que nosotros consideramos como una política de Estado y, en particular, una política exterior nuclear argentina que tiene un arraigo en la historia de la Comisión Nacional de Energía que, como ustedes muy bien saben, data del año 1950, y que se ha ido consolidando con el paso del tiempo hasta poner a la República Argentina en una situación en la cual nuestro país forma parte de un grupo reducido de países que maneja el control, o controla, perdón, las tecnologías del así llamado ciclo de combustible, desde la minería nuclear, la minería de uranio, el enriquecimiento, el reprocesamiento, el manejo de desechos, es decir, todo el conjunto de actividades que hace posible la utilización de la energía nuclear, obviamente con fines pacíficos. Que en la Argentina está enmarcada dentro de una ley, dentro de un decreto del año 60 que hace que la actividad nuclear sea una actividad de interés nacional. Nuestro país, en ese sentido, es un país nuclear. Doctor, si me permite, quisiéramos hacerle algunas preguntas. Como la pregunta, básicamente ustedes sostienen que históricamente, ilegalmente, la Argentina es un país que como política de Estado favorece la actividad nuclear, y el segundo argumento es que, comparativamente con otras energías, esta es menos lesiva al ambiente. ¿Cuáles son específicamente los riesgos que ustedes identificaron en este contrato, específicamente lo que nos vincula en la causa? Yo diría que en el contrato los riesgos fueron considerados. ¿Cuáles son específicamente? Acá el punto concreto es si este material radiactivo o desecho o usado genera algún riesgo. ¿Ustedes identificaron algún riesgo, hicieron estudios específicos en esto? La cuestión del tratamiento, como usted sabe, como el alto tribunal conoce, la cuestión del tratamiento de los combustibles gastados y de los desechos radiactivos tiene una consideración diferenciada en la comunidad internacional. Y esto es muy importante a la hora de determinar qué es lo que se hace con ese material, que obviamente tiene características radiactivas, pero que tiene un tratamiento diverso si se trata de un material que va a ir a una disposición final o si se trata de un material que va a ser ulteriormente acondicionado para otros fines. Obviamente, no solamente INVAP o la Cancillería Argentina, la República Argentina en el tratamiento de los desechos radiactivos en general cumple con una serie de normas muy estrictas impuestas por el Organismo Internacional de Energía Atómica que son observadas en todos los casos. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son los riesgos derivados de la dispersión, desde el punto de vista técnico, de la dispersión de material radiactivo en el ambiente que varía de acuerdo al accidente que se pudiese producir y al nivel de radiación que pudiera tener un desecho específicamente. ¿Usted identifica entonces riesgos durante el proceso de almacenamiento? Estamos hablando de un periodo de... ¿De acondicionamiento? Sí. Es decir, en el caso eventual que algunos de los combustibles irradiados en el reactor en Australia, en el caso eventual que Australia nos pidiera que fueran acondicionados aquí, existen riesgos, como existen riesgos inherentes a cualquier actividad industrial y que por lo tanto son tratados de acuerdo a todas estas normas de protección del medio ambiente en su traslado, en su manipulación, por el cual vela la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria y Nuclea. Pero, perdón doctor, en el lenguaje constitucional, los residuos o desechos producidos por el reactor que se encuentra en Australia en este momento, que se generan en el procesamiento del combustible gastado, ¿son potencialmente peligrosos, radiactivos o no son? Todo, un combustible gastado tiene una cierta emisión de radiación y un desecho radiactivo también. Quiere decir que la peligrosidad, si usted me está preguntando si inedentemente existe un riesgo, existe un riesgo. El asunto es qué se hace con eso, cómo se trata eso. El riesgo existe en cualquier actividad industrial, aún comercial. No existe una actividad en el campo energético, una planta termoeléctrica, una planta de carbón, una planta de cualquier naturaleza, tiene un riesgo inherente que se trata de acuerdo a los regímenes de protección específicos. Y eso se está absolutamente abierto. El combustible gastado es de menor, mayor o igual peligrosidad, desde el punto de vista biológico, químico o de otro tipo, que los desechos radiactivos. Depende el caso, depende el combustible que sea, las características... No, me refiero al combustible del cual estamos hablando, que produce el reactor que instaló el INVAP en Australia. Ese combustible, ese combustible tiene las... Yo creo que cuesta así la pregunta, mi respuesta sería, ese combustible gastado tiene una cierta dosis de radiación. X, que los técnicos podrán determinar mejor. ¿No es cierto? Tiene esa dosis de radiación. Lo que se haga después con él es lo que determina si es un desecho o no. Y en materia de seguridad, las medidas a adoptarse en la gestión del combustible gastado, ¿difiere de la gestión de los desechos radioactivos? Quizá en eso la ingeniera Masez pudiera, si a usted le parece, pudiera indicarnos a que nuestra delegada de la Convención de Gestión Segura de Desechos y de Residuos... Buenos días. En cuanto a las normas de seguridad, se cumplen estrictamente, sea para combustibles gastados o para desechos radioactivos. Los niveles de peligrosidad o riesgo, de los que podemos llegar a hablar, son totalmente blindados por toda la tecnología asociada desde el punto de vista de las barreras ingenieriles que se le agregan para que esa radiación sea frenada de modo que no cause ningún tipo de impacto en el personal, que es el que estaría mayor expuesto en el tratamiento de este tipo de materiales. Tengan en cuenta que nosotros somos personas que estamos trabajando con todo este tipo de materiales y tenemos todo el cumplimiento de normas para, digamos, que no cause ningún impacto en nuestra propia salud y, además, todas las barreras de ingeniería necesarias para que, por supuesto, a través de ellas, protejamos el ambiente y la población. Ingeniera, ¿existe en nuestro país una planta apta para condicionar el combustible gastado desde Australia? En nuestro país existen celdas especiales, que son celdas con el blindaje adecuado en cuanto a el flomo, la robótica y todo lo que tienen, que están destinadas actualmente a los ensayos posirradiación de nuestros propios combustibles gastados. En el caso hipotético, porque nunca se planteó como un caso en firme la posibilidad de que este tipo de combustibles pudiera venir a ser tratado en el país, estas celdas podrían ser adecuadas, por supuesto, haciendo las adaptaciones que hubiera que hacer. Y en ese sentido no estamos hablando de un cálculo de ingeniería que habría que hacer hoy sobre un caso hipotético que podría producirse dentro de 10 o 15 años si realmente se hubiera mantenido el interés de Australia de que vinieran estos combustibles. Así que, sobre hipotéticos casos no podemos estar haciendo cálculos todos los días. No, yo se lo pregunto porque en una presentación de fecha 4 de mayo ante esta corte que hizo el INVAP, sostiene que actualmente se carece de esta tecnología. Esta tecnología, una cosa son las instalaciones, que es lo primero que usted me preguntó, y otra cosa es la tecnología. Nosotros tenemos nuestros propios combustibles gastados de nuestros propios reactores de investigación en la Argentina que producen radioisótopos para medicina nuclear. Estos combustibles están siendo almacenados en forma segura en la pileta de cada reactor y en un depósito especial en el Centro Atómico de Ezeiza. En este sentido, nosotros estamos previendo el futuro acondicionamiento que tengamos que darle a nuestros propios combustibles. O sea, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, tenemos grupos de trabajo que están dedicados a desarrollar esta tecnología. Las instalaciones habrá que adecuarlas en el futuro, pero la parte básica la tenemos. ¿Los reactores nucleares en la Argentina producen combustibles gastados? Por supuesto. Igual que el de Australia. Sí, nosotros tenemos dos centrales de potencia operativas, una es Atucha 1 y la otra es Embalse en Río Tercero, en Córdoba. Estamos produciendo cantidad de combustibles gastados en el sentido de Atucha 1, esta operativa desde el año 1974, y están almacenados en forma segura en las piletas en el propio predio de la central. En Embalse, que entró en operación en el año 84, tenemos los combustibles que genera esta central, que primero están seis años en enfriamiento en las piletas, y luego pasan a un sistema de almacenamiento en silo seco, en el propio predio de la central. Además, tenemos los combustibles gastados producidos por nuestros reactores de investigación, que serían equivalentes a los combustibles gastados que estaría produciendo el reactor de Australia. Hay una duda que tengo, porque en el recurso extraordinario presentado por INVAP, se afirma que el proceso de acondicionamiento del combustible gastado demanda un par de meses, en la foja 608 vuelta. El Estado Nacional, en su presentación, sostuvo en su informe ante el juez de primera instancia que ese proceso demanda dos meses, a foja 234. Sin embargo, INVAP afirma en la presentación efectuada el 4 de mayo ante esta corte, que el plazo se extiende entre 10 y 12 meses. ¿Cuál es el plazo promedio que permanecerá en la Argentina el combustible gastado en Australia? En particular, la propuesta que INVAP hizo a Australia como alternativa tecnológica a través del contrato, yo preferiría que se la pregunten a la empresa INVAP. Nosotros, como Comisión de Energía Atómica, tenemos el desarrollo de nuestra propia tecnología que puede ser una alternativa válida para tratar este tipo de combustibles, porque lo estamos haciendo con visión de futuro para los combustibles nuestros. Tenemos instalaciones adecuadas, pero INVAP es el que hizo la oferta concreta. Así que esta pregunta, en cuanto a la evaluación de los tiempos de proceso y de permanencia del combustible de Australia en Argentina, preferiría que se lo hagan... Bueno, la traslado a INVAP para la pregunta. Por favor, gracias. Sí. Si la puede contestar INVAP. Bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien. A ver, yo puedo hacer una pregunta referida tal vez a la ingeniera. En uno de los escritos, en una de las presentaciones últimas para la audiencia, se está diciendo que hay como 3 millones de kilos de material acá en la Argentina y que esto, la importación que vendría de acá a 8 años, está produciendo más o menos 98 kilos por año. Estos 3 millones, bueno, contra aparentemente esta niñedad de 98 kilos anuales, ¿cómo, dónde se trata, cómo es, viene de otros reactores? ¿Es el mismo tipo de material, es más o menos peligroso? Totalmente equivalente en el sentido de que, como le dije antes, los reactores de potencia están produciendo combustibles gastados a Tucha 1 desde el año 74. Por lo tanto, tenemos toneladas de material pesado. Nosotros lo llamamos heavy metal, o sea, metal pesado, que es el que contiene el uranio, el plutonio y todo lo que está acompañando el material irradiado en las piletas de Atucha y también en la central nuclear embalse. Además de los combustibles gastados de los reactores de investigación, que son material equivalente y que si sumamos todo, realmente se trata de esta cantidad de toneladas que usted mencionó respecto a estos pocos kilos que hipotéticamente pudieran llegar a venir desde Australia. Por supuesto, todo lo que se está manejando como material radiactivo en el país está sujeto a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica y a todos los controles de la Agencia Binacional Argentino-Brasileña de Contabilidad Nuclear y a nuestra propia Autoridad Regulatoria Nuclear. Cumplimos con todas las normas de seguridad radiológica, protección, seguridad y salvaguardias. A ver, no me queda claro este tema. Estos 3 millones que son, serán tratados y no tenemos al mismo tiempo la planta adecuada para ahora, por ejemplo, si llegara hoy el material de Australia. ¿Cómo es esto? ¿Es porque los nuestros también tienen que esperar, como en la Australia 8 años, estos están esperando 6 años más? Exactamente. ¿Es por esto? En parte sí, pero tenemos que diferenciar lo que son combustibles gastados de reactores de potencia de lo que son combustibles gastados de reactores de investigación y producción de radiosótopos. Para que se dé una idea, la potencia de atucha es 350 megavatios y la de embalse es 650. Por lo tanto, el tipo de combustible para producir energía y producir esa potencia es un tipo de combustible especialmente diseñado para eso. En cambio, el combustible que se utiliza para producir radiosótopos en los reactores de investigación como es el de Centro Atómico de Saiza, es un reactor de 10 megavatios de potencia. ¿Sí? O sea que el nivel... Y el de Australia es de 20. ¿De? De 20 megavatios. Ah, es pequeño. Es muy pequeño. O sea, los reactores de investigación y producción de radiosótopos respecto a las centrales nucleares de potencia son realmente muy pequeños. Y el de Australia, ¿produce radiosótopos, por ejemplo, para medicina y eso? Justamente. O también energía... No, no, no. El de Australia, justamente, es un reactor de producción de radiosótopos para medicina nuclear. Australia es un país que prevaleció, digamos, frente al debate que podría haberse dado en su país al momento de reemplazar el reactor de Luca Height, la necesidad de mantener la calidad de vida de su población a través de la producción de radiosótopos para medicina nuclear, que tanto es para tratamientos de enfermedades de todo tipo, como diagnóstico precoz de enfermedades. Bueno, estos, según el contrato, una vez hipotéticamente tratado en la Argentina, se estarían devolviendo unos tubos de vidrio con ciertos residuos y unos tambores con otro tipo de desechos, ¿no es cierto? Aparentemente, los desechos serían los que no sirven para nada y los residuos estos serían para volver a utilizar lo que va en los vidrios. Bueno, no... A ver, para entender un poco esta clasificación que está expresa en el contrato y qué cantidad habría de unos y otros. Bueno, voy a tratar de aclarar la situación. ¿Quiere que le lea la cláusula? No, no, lo que se entiende por combustible gastado es por residuo, un poco desde el punto de vista técnico, ¿no? En este sentido, el combustible gastado en su interior, después de que estuvo en el núcleo del reactor, sigue manteniendo material físil remanente, que sería el uranio-235, por ejemplo, que es apto para, en el caso de que se lo pudiera reciclar, o sea, recuperar ese uranio y utilizarlo en el futuro con otra aplicación en otros combustibles. Esto justamente se viene haciendo en Francia e Inglaterra desde hace muchísimos años, también se ha hecho en otros países del mundo, pero Francia e Inglaterra lo hacen en forma comercial. ¿Esto qué significa? El combustible tiene un material físil que es, digamos, es energía latente para el futuro. Por eso el combustible gastado no se lo considera un residuo, ¿sí? Para la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos y Seguridad en la Gestión de los Combustibles Gastados, el combustible, por el material físil que tiene, que puede ser utilizado para producir energía, cuando se lo recicle bajo otra forma de combustible, es un enorme potencial energético y ningún país del mundo renuncia a eso. ¿Y eso es lo que van los envases de vidrio? No, eso es lo que se separa y eso es lo que se, en el caso hipotético de que el proceso propiamente dicho fuera el de separación del material físil, lo que se separa y se acondiciona especialmente de acuerdo a los requisitos de cada material y que cada país considere necesario para recibirlo en su país. A ver, acá se ha mencionado a Francia más de una vez y por lo que yo recuerdo es uno de los países que intervino y compitió con Argentina en la licitación internacional llamada por Australia. Había, eran cuatro, pero uno era Francia. Si Francia hubiera, por hipótesis, ganado, ¿esta cláusula ya estaba en las bases de la licitación o viene después agregada en el contrato? O sea, ¿Francia lo trata esto? Francia trata esto desde los años 60, tiene una planta industrial con 1.600 toneladas de proceso de combustible gastado y trata sus propios combustibles y los que recibe de Japón, de Suiza, de Bélgica, de Alemania, de otras partes del mundo y también estaba recibiendo lo de Lucas Height. O sea, el viejo reactor de Australia, los combustibles gastados del reactor que estuvo operativo hasta hace poco tiempo, era tratado, era enviado a Francia para su tratamiento en esta planta de reprocesamiento en Chesburgo, en la AAC. Y si, esto como una curiosidad, si Australia ya era cliente de Francia de alguna manera, ¿qué valores hubo en la licitación para que Argentina ganara una licitación internacional de esta envergadura que con países, digamos, del primer mundo, para entender un poco esto de Argentina, además, el desarrollo nuclear argentino? Bueno, además de que Argentina como actividad nuclear, el desarrollo está basado desde los años 50 a partir de la Comisión de Energía Atómica, INVAP se ha dedicado a lo que es transferencia de tecnología al exterior y es el que ha desarrollado, digamos, al momento de presentar la oferta en la licitación, una tecnología para este reactor de investigación de 20 megavatios que aparentemente, digamos, yo no soy, no quiero hablar por INVAP, son ellos los que lo tienen que aclarar, pero estaba en condiciones técnicas de competir con las mejores propuestas del mundo porque estaba ofreciendo una cantidad de aplicaciones para medicina nuclear que no todas las otras ofertas aparentemente la estaban ofreciendo. Lo que pasa es que Australia, si me permite, como estaban mandando a sus combustibles del reactor anterior a Francia para ser procesados, en la licitación de alguna manera quería estar seguro de si en el futuro se cayera ese tipo de contrato, bueno, tener una solución para los combustibles del nuevo reactor, una especie de backup, o sea, un reaseguro, ¿sí? O sea, estaba en las bases de los pliegos esto. Entiendo que sí, pero no es mi competencia. Y una última pregunta, Argentina o INVAP han vendido tres reactores más, al principio antes uno a Egipto, uno a Argelia y uno al Perú. Bueno, estos otros reactores, bueno, no sé de qué potencia serán, pero ¿producen este mismo desecho, material o combustible gastado? ¿Y dónde lo mandan estos otros países? Estos otros países, por ejemplo, tienen reactores de menor potencia, por ejemplo, Perú es muy pequeño, no me acuerdo si era del orden de 5 megavatios, los combustibles gastados están en su propia pileta, Argelia y Egipto entiendo que lo mismo. Y no hubo, que yo sepa, en esas transferencias de tecnología, una consulta en ese sentido. Ahora, hay que recordar un tema. ¿Con qué material se fabrican los combustibles? O sea, antes de hablar del combustible gastado, hablemos del combustible de materia prima antes de que entre a un reactor. Cuando el uranio es de origen americano, por ejemplo, ¿americano quiere decir de Estados Unidos o de todos? De Estados Unidos. Es uranio enriquecido, nosotros no producimos uranio enriquecido. De alguna manera, digamos, ese uranio enriquecido que está contenido dentro del combustible, si bien se compra, se fabrica, se vende, se transfiere y demás, en algunos casos, ese uranio que en otros años también, en otras oportunidades, ha comprado a los Estados Unidos, Estados Unidos ha hecho toda una campaña de recuperar el uranio enriquecido que ha vendido para fabricación de combustibles o los combustibles que directamente Estados Unidos vendió de otros países. De hecho, Argentina devolvió, en dos oportunidades, combustibles que tenían un enriquecimiento de uranio del 90% de origen estadounidense después de haber sido utilizados en nuestros reactores de investigación. O sea, que finalmente, digamos, hay muchas situaciones de muchos países, como puede ser Australia, que de hecho Estados Unidos ya lo ofreció, que por tratarse de uranio de origen estadounidense, los combustibles gastados van a ser finalmente enviados a Estados Unidos, no van a venir a Argentina. Porque los quiere Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene toda una campaña de recuperación del uranio enriquecido que generó en sus propias plantas para que vuelva a su propio país. Lo que después Estados Unidos va a hacer con ese uranio, yo creo que lo va a aprovechar. En este estado que tenemos de cosas, de crisis energética mundial, el uranio 235 y el plutonio 239, realmente, si no es en un futuro cercano, como ya muchos países lo están aprovechando, otros lo van a tener que aprovechar para poder seguir moviendo sus industrias. Y lo último, de acuerdo al contrato, esto se devuelve todo a Australia, lo bueno, lo malo y lo regular, una vez procesado. Por supuesto. No quedaría nada acá. O sea, cuando se hace un contrato de este tipo, y en las condiciones en que se hizo, que en cuanto a eso tienen que hablar los representantes de INVAP, pero yo tengo la certeza de que estaba totalmente, digamos, asegurada la devolución de todos los residuos que se produjeran a partir de ese procesamiento y del propio material físil, residuos de distinta categoría, hasta los de más baja actividad, todos volvían o debían volver, de acuerdo a la firma del contrato, al país de origen, que es Australia. Gracias. Sí. Yo desde el punto de vista del riesgo, específicamente desde el punto de vista del riesgo, puede ser riesgo biológico, químico, o cualquier otro tipo de riesgo, quiero saber si los combustibles nuevos presentan más riesgo que los combustibles gastados o es al prevé, si los combustibles gastados presentan más de uno. Bueno, en ese sentido, no era el ámbito, pero podría haber traído uno de nuestros combustibles frescos antes de que entre el reactor, porque lo podríamos haber tenido acá en mano, para que ustedes vieran lo que es un combustible MTR. O sea, no presenta riesgo, porque no fue irradiado en el reactor. Se refiere al nuevo. El nuevo, el que está recién fabricado, a partir del material de uranio, aluminio, el material del cual se fabrica, son placas que son autoblindantes y con cierto cuidado, nosotros podríamos haberlo traído acá al azar y mostrárselo. Acá tenemos uno. El combustible gastado implica mucho más riesgo. ¿Cómo? El combustible gastado implica mucho más riesgo. El combustible gastado es un combustible que pasó por el reactor, por lo tanto el uranio ya produjo productos de fisión, productos de activación electrónica. Lógicamente, por eso un combustible gastado no es transportado de forma inmediata. Un combustible cuando se descarga de un reactor permanece en pileta en el orden entre 6 y 10 años para enfriamiento y decaimiento radiactivo. Esto significa que va a disipar calor, la mayor parte del calor en esos primeros años. Después recién se lo incluiría en un transporte especial, con un blindaje especial, lo cual está absolutamente estudiado, se diseñan especialmente, y deben ser licenciados por la autoridad regulatoria de cada país para que este transporte, digamos, lleve a el nuevo lugar donde se procese el combustible bajo todas las normas de seguridad. Es lo que viene haciendo hace más de 30 o 40 años la planta de la Hague en Francia, donde recibe combustibles de Japón para ser reprocesados, y después le devuelve a Japón por barco los residuos debidamente vitrificados, envasados y en todas las condiciones de seguridad. Y nunca hubo ningún tipo de accidente en ese sentido. Gracias. Me gustaría hacerle alguna precisión, solo para corroborar que hemos entendido bien la posición de la parte que este representa. La primera afirmación que yo he entendido es que ustedes sostienen que la Argentina gana este contrato por razones de una mejor oferta en materia de tecnología, pero no porque haya ofrecido condiciones gravosas en términos ambientales. Obviamente no. Bueno, la segunda interpretación de lo que usted dice es que este proceso que se ha implementado en el contrato es algo que ya se hacía en la Argentina. Nosotras ya tenemos desechos de esa naturaleza. Así que esto no agrega... Si me permite, doctor, no lo llamaría desechos. O sea, lo que tenemos son combustibles gastados en las piletas de nuestros reactores esperando a que se los acondicione en el futuro. Todavía no hemos acondicionado ningún combustible gastado en la Argentina, pero tenemos investigación y desarrollo y sabemos cómo podríamos hacerlo. Pero en concreto usted sostiene que lo que el combustible gastado que ingresa por este contrato que estamos analizando no es diferente de lo que ya hay en la Argentina. No, no es equivalente. Y sabemos cómo manejarlo porque venimos manejando combustibles gastados desde hace mucho tiempo. Y no hubo cuestionamientos respecto de eso. ¿Cuestionamientos en qué sentido? De ninguna índole, digo. De ninguna índole. Nunca hubo ningún accidente, ni pérdida, ni daño ambiental, ni problema de transporte, ni problemas de ningún tipo. Bueno, la tercera proposición de la presentación de ustedes es que lo que hace Argentina está conforme a estándares internacionales. Es decir, que otros países como Francia y demás que han mencionado han hecho lo mismo. Totalmente. Nosotros cumplimos con todos los estándares internacionales y además por supuesto higiene y seguridad del trabajo que es obvio que como cualquier industria química que hiciera un procesamiento lo hace. Y además, bueno, toda la salvaguardia que les dije desde el punto de vista nuclear porque es un material físico y estratégico que está bajo salvaguardia dentro de los combustibles. Está conforme a estándares internacionales. Totalmente. Otra proposición de ustedes es que en definitiva el material gastado y todo el proceso en sí es beneficioso en términos de tecnologías limpias. Totalmente. El principio ambientalista del reciclado que es en lo que se basa la minimización de residuos de cualquier tipo. Hablemos de residuos convencionales como los domiciliarios donde reciclamos el cartón en la medida de lo posible. Yo lo hago en mi casa. Desde el residuo domiciliario... No, yo entendí. Solo quiero corroborar que entendí bien. Usted me dice que es así y es así. El principio ambientalista del reciclado la industria nuclear lo viene cumpliendo a través del reprocesamiento porque el plutonio que se recupera de los combustibles gastados en Francia, en Inglaterra se fabrican nuevos combustibles que Francia está utilizando en sus propios reactores. De este modo, digamos, necesita explotar en menor medida la minería del uranio porque está reciclando un material físil que salió de un reactor, fabrica un óxido mixto, un nuevo combustible y lo vuelve a utilizar en sus reactores. Finalmente, la última proposición que ustedes sostienen es que si bien hay riesgos, estos riesgos son manejables en términos de seguridad y el balance de riesgos-beneficios es adecuado, es razonable. Por supuesto, si no fuera así no lo haríamos. Nosotros ese balance lo hacemos permanentemente, ponemos el cuerpo ante todo, o sea que nuestros trabajadores estarían expuestos a hacer trabajos con riesgos si no fuera así. Entonces, el riesgo existe desde que usted cruza la calle o le da la bandera a una criatura. Por eso hablé de balance de riesgos-beneficios. Totalmente. Riesgos de siempre. O sea, usamos todas las medidas de seguridad y protección radiológica para preservar la salud de nuestros trabajadores, del ambiente y del público. Claro que podría haber riesgos ulteriores, por ejemplo, que no hubiera presupuesto para adoptar las prohibiciones que ustedes sostienen que hay que adoptar en el futuro. Bueno, en ese caso le puedo asegurar que el Estado Nacional nunca nos dejó faltar nada que tuviera que ver con la seguridad de los reactores nucleares y la protección radiológica. Bueno, nada más. Muchas gracias. Hermana. ¿Se puede preguntar? Simplemente una consideración final después de las palabras técnicas de la doctora. Nosotros consideramos que es importante tener en cuenta que toda esta actividad, entonces, es una actividad que no es nueva en la Argentina. La historia de los combustibles gastados, del tratamiento de este tipo de material en la Argentina es muy antigua, no empieza con este reactor, no termina con él. y por otra parte, se encuentra dentro de un marco de una actividad acaso la más regulada que exista, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, más allá, como usted muy bien decía, de los problemas presupuestarios que pudieran existir, la Argentina es responsable internacionalmente a través de una serie de convenciones que debe cumplir escrupulosamente más allá o más acá de este contrato. Y esta es una verdadera política de Estado que hemos observado a lo largo de muchos años y que, por supuesto, tiene vertientes comerciales, como es en este caso, que son absolutamente importantes y que hacen a nuestra proyección internacional. Proyección que se hace justamente ateniéndose a estos estándares tan estrictos, porque, como apuntaba la doctora, uno no gana una licitación internacional a Francia y Alemania si no cumple escrupulosamente con todas las normas internacionales. Muchas gracias. Realiza su informe en el tribunal el representante de la demandada INVAP, doctor Gregorio Valdés. Buenas tardes, mi compañero. Buenas tardes, mi licenciado y el abogado e ingeniero de Energía Atómica, SOEAR. Mi exposición va a ser muy breve porque advierto que los señores jueces de la Corte están más interesados en las prácticas que en la teoría jurídica. Pero quiero decir simplemente dos cosas que estimo fundamentales. ¿Cómo interpretar el artículo 41 de la Constitución? En primer lugar, desechar toda interpretación literal. Siempre se ha dicho que la interpretación literal es absolutamente inviable en materia constitucional. Puede ser aceptable en materia penal o en otras disciplinas, pero no en materia constitucional, donde se imponen casos como estos, por un lado, la interpretación dinámica o progresista. El constituyente no puede prever todas las hipótesis de avances tecnológicos y científicos que se pueden operar en el futuro y que corresponde, por ende, aplicar ese criterio, esa línea de interpretación que propiciaba Ollanarte, Linares Quintana, Alfredo Palazzo, o sea, incluso la propia Corte en varias oportunidades aplicó esa regla de interpretación en el caso Cine, en el caso Corte, en el caso... Doctor, si me permite, en esa línea de interpretación que usted desarrolla, me gustaría preguntarle, porque hay una diferencia de interpretación entre las partes sobre la norma constitucional y el legislador infraconstitucional da algunas precisiones. En su posición, usted sostiene que las nociones conforme las cuales debe interpretarse la norma constitucional provienen básicamente de la convención. Y la otra parte sostiene, contrariamente con eso, una interpretación más estricta basada en la ley de residuos. ¿Cuál es su...? Es que junto con la interpretación dinámica tenemos que aplicar otra regla de interpretación que es la sistemática, en donde no solamente tenemos que tener en cuenta el artículo 41, tenemos que tener en cuenta la cláusula del progreso, el inciso 19, el artículo 75, que obliga al Congreso a fomentar el progreso científico, el progreso tecnológico para bienestar de la comunidad. Tenemos que tener en cuenta la convención conjunta del año 2000, tratado internacional aprobado por la Argentina, tenemos que tener en cuenta también el tratado celebrado con Australia, documento internacional... Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué obliga al país? La posición respecto de la ley 25.018, que establece el régimen de gestión de residuos radioactivos y dice residuo es todo material radioactivo combinado o no con material no radioactivo sigue desarrollando. Esta ley es importante en la materia. Es importante, pero si analizamos la convención conjunta, si analizamos el tratado con Australia, vemos que lo que se da en llamar el combustible usado o gastado no es residuo nuclear. De modo que si existe alguna duda sobre el particular, tenemos que entender que como esos tratados tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso, la norma ha sido modificada a virtud de esos dos tratados que nos obligan conforme al artículo 27 de la Convención de Viena y su interpretación no la podemos soslayar. ¿Usted me puede decir si hay alguna diferencia entre los residuos y los desechos? Porque de acuerdo al contrato, esto mismo que estábamos preguntando técnicamente, pero dice que el contratista deberá ser que el combustible procesado será devuelto a Australia como cilindros de vidrio conteniendo los residuos de combustible quemados y los desechos serán devueltos como tambores de desechos cementados o cualquier otra forma que se acuerde. O sea, el propio, esto como la ley nacional en lo cierto habla de residuos, acá estamos hablando de desechos, la Convención Internacional la conjunta por lo menos de acuerdo a lo que a la traducción que tenemos nosotros habla de desechos. ¿Hay algún matiz técnico que usted pueda decirme de estas dos palabras que me han... Porque en principio me parecía que eran sinónimos, pero ahora estoy viendo el propio contrato y hay diferencias. Lo que ingresa a la Argentina o lo que eventualmente va a ingresar a la Argentina porque no va a ser antes de ocho años y se dan las condiciones para ello, va a ser combustible usado. Y el combustible usado no es un residuo nuclear porque está destinado a un uso ulterior. Ese uso ulterior genera nuevos productos. Productos que hoy día tienen una utilidad como se explicó recién. Quizás algunos de ellos hoy no le podamos advertir aunque los técnicos son más idóneos para responder a esa pregunta. Quizás hoy no podamos advertir algún uso pero probablemente en cinco, seis, siete, ocho años sí los vamos a anotar teniendo en cuenta los avances que se operan en materia científica y tecnológica en esta materia que son asombrosos. De modo que no podemos decir además todo ese material... Perdón, pero siempre hay alguna parte que iría por lo menos hasta que se descubra para qué sirve a una disposición final. Pero la disposición final es obligatoriamente en Australia. Australia se obligó a que la disposición final se haga en ese país. De modo que... Una pregunta más que se refiere un poco al mecanismo del contrato. Si dentro de ocho años ustedes, y todos están diciendo lo mejor, si están las técnicas se hace, si no, no se hace. Si dentro de ocho años en el momento que Australia decide o ya está lista para, no sé si llamarlo, pedir el cumplimiento de esta cláusula o sería hacer un nuevo contrato para ver si se puede y si están las condiciones. O sea, habría como un contrato o una cláusula inmediatamente operativa o habría que hacer un nuevo convenio, acuerdo o petición en ese momento y en qué condiciones. La solución está prevista en el contrato. Punto uno, Australia no está obligada a enviar el combustible gastado, usado a la Argentina aunque acá ya se puede hacer un proceso de acondicionamiento. A ver, ¿Argentina está obligada a recibirlo cuando llega el momento? No. ¿O puede ahí empezar a hablarse de nuevo de este tema? No, 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 no se modifica el contrato. Argentina lo que está obligada a hacer es el acondicionamiento y eventual procesamiento en cualquier país. si no lo puede hacer acá no podrá hacer en cualquier otro país. Por supuesto los costos variarán, ¿no? Además no será lo mismo que hacerlo acá pero lo puede hacer en otro país e incluso Australia puede disponer que se haga en otro país. No necesariamente la ventana. Perdón, doctor Badeni, ahora que mencionó Australia, según, ahora que mencionó Australia, según se desprende de autos, yo quisiera preguntarle por qué la Organización Australiana para la Ciencia y la Tecnología Nuclear tuvo tanto celo en aclarar en el contrato que el tratamiento del combustible gastado no debía realizarse en territorio australiano. Es una pregunta técnica, estimo porque no tienen material ni los elementos como para poder realizar el acondicionamiento en territorio australiano. ¿A eso se refiere usted? Sí, a eso me refiero, por eso pregunto porque según se desprende de autos hubo mucho celo por parte de esta organización australiana para que el tratamiento no se hiciera en Australia. es que no tienen recursos, no tienen plantas, no tienen la tecnología como para realizarlo. De modo que si eso permaneciera en Australia pasaría exactamente lo mismo que está pasando con los 3 millones de kilos de combustible usado que tenemos nosotros propios. El reactor construido por INVAP ha reemplazado a un reactor que funcionó por más de 50 años en Australia cuyos combustibles gastados eran sometidos a tratamientos en Francia. Esta es una información que sale del recurso extraordinario del INVAP en Foca 591 vuelta. ¿Existe algún impedimento técnico jurídico para que el material del nuevo reactor hecho por Argentina siga siendo tratado en ese destino en Francia? Es una pregunta técnica que me gustaría que la respondiera el licenciado Tegui porque se trata según el reactor las características varían de un reactor a otro mismo la disposición final luego del combustible si ustedes le permiten al licenciado Tegui. Buenos días si la pregunta es ¿por qué no se seguiría haciendo en Francia? ese sería un poco el tema no hay ningún impedimento ya está usted empecemos por la primera pregunta ¿por qué la organización australiana para la ciencia y la tecnología nuclear tuvo tanto celo para que el combustible no quedara en territorio australiano? Bueno yo ampliaría un poco lo que dijo el doctor Badeli que es que Australia por lo que se vino presentando hasta ahora tiene un volumen de material nuclear producido por el único reactor nuclear que tiene Australia en todo el país es el que tenía inglés que era antes y este que lo viene a reemplazar o sea que sigue teniendo uno solo el volumen de residuos que es combustible gastado de todo tipo de material que se produce en un reactor de ese tipo es muy pequeño y no justificaría la inversión de hacer una planta para ese tratamiento por lo tanto es por eso que durante 50 años que operó el reactor los elementos combustibles gastados fueron enviados a Francia para su tratamiento y le fueron devueltos nuevamente el material residual que no tenía ninguna aplicación utilizándose quedando en Francia el material uranio plutonio que sirve para reciclar para hacer otros combustibles ahora viene ahora viene la segunda pregunta que sale del recurso extraordinario del INVAP a foja 591 vuelta o sea los residuos o el combustible para ser más preciso gastado actualmente puede ser tratado en Francia si no hay ningún impedimento es más en el contrato lo que se habló es que los australianos querían tener una alternativa en inglés usaron la palabra fallback option o sea una alternativa para recaer en el caso que por alguna razón el tema que venía operando con Francia dejara de funcionar y en ese caso lo que nosotros teníamos previsto desde el punto de vista de la propuesta de INVAP era que si teníamos las alternativas la primera opción era traerlo acá a la Argentina porque creemos que eso era factible tanto técnicamente con seguridad como a ustedes lo preocupa y también legalmente de acuerdo a las opiniones que hemos recogido a través de los expertos en los temas más legislativos después había otra opción que es la que usamos nosotros que la ingeniera que habló antes avanzó un poquito en el tema que es comprar la materia prima para que los combustibles que se fabricaron acá en la Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica usara materia prima de Estados Unidos y de esa manera habilitar un camino que es el que después está ocurriendo hoy que Estados Unidos tiene un programa para recoger recuperar todos los combustibles gastados de reactores que se hicieron reactores de investigación que utilizaron materia prima el uranio enriquecido que venía de Estados Unidos así que esa era la segunda después teníamos una tercera que era hacerlo en Rusia que es un país que también está ofreciendo el servicio del tratamiento y el acondicionamiento y por último podría ser otro país que en este momento dado el resurgir que hay nuclear en todo el mundo hay más de 440 reactores grandes como Atucha o Ambalse más grandes hay una tendencia al crecimiento en la actividad nuclear por lo tanto es de esperar que haya una mayor oferta en el mercado de este tipo de tratamiento no sólo Francia Inglaterra Rusia Japón está teniendo sus propias plantas porque su volumen lo justifica pero para hacerlo en la Argentina vuelvo a una pregunta que le hice a los representantes del Estado Nacional ¿existe en nuestro país una planta apta para condicionar el combustible gastado en Australia? ¿por qué impacto sostienen la presentación del 4 de mayo ante esta corte que actualmente se carece de esa tecnología? Sí, yo creo que ahí probablemente sea un término que se usó un poco desafortunado en cuanto a la tecnología y planta lo que existe es la tecnología en el sentido de que está la capacidad científica se han hecho pruebas hay instalaciones en Ezeiza en el centro atómico de Ezeiza donde se tienen la ingeniera antes lo dijo esas celdas que se llaman en la jerga se llaman celdas calientes pero en definitiva en sencillo es que permiten trabajar a operadores con seguridad a distancia del material radioactivo protegido por unas barras o sea se puede hacer digamos la respuesta es así la tecnología está la capacidad se han hecho pruebas si hoy supuestamente viniera un material o los mismos de la Argentina hubiera que procesarlos ahora no se puede porque está hecha parcialmente la inversión entonces el concepto es así la tecnología está se puede hacer seguro lo vamos a tener que hacer para nuestros propios elementos no solo de los reactores de investigación sino también de los reactores de potencia pero habría que completar esa inversión y un poco la idea de usar este contrato para alargar esto era utilizar lo que eventualmente en un nuevo contrato que había que hacer porque nuestro contrato no nos obliga a tratarlos como dijo el doctor sería motivo de un nuevo contrato en ese caso se usaría esos recursos como para ayudar a terminar esa planta que también nos va a servir a nosotros así que un poco que es esta opción que se usó de común acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica y autoridades nacionales es porque tenía sinergia con lo que realmente nosotros vamos a tener que hacer en cuanto al tiempo que yo lo pregunté a destiempo en cuanto al tiempo que va a estar el combustible gastado en la Argentina en el caso hipotético que se optara por la Argentina en el recurso extraordinario del INVAP se afirma que el proceso de acondicionamiento del combustible gastado es de un par de meses correcto el Estado Nacional sostuvo en su informe ante el juez de primera instancia que ese proceso demanda dos meses el INVAP en la última presentación ante la corte dice que son 10 o 12 meses ¿cuál es el plazo promedio que permanecerá en la Argentina el combustible gastado para su acondicionamiento? sí el plazo que se refiere que es un poco más extenso es porque no necesariamente ni bien se hace el transporte coordinar un transporte de este tipo tiene todos sus tiempos y sus propias reglas entonces ni bien llegue el combustible no es que va inmediatamente a la planta hay que ver si la planta en ese momento está con otra carga de trabajo entonces para no dar una idea incorrecta el tiempo concreto de que entra la planta y sale menos de dos meses es correcto pero a lo mejor tiene que entrar en una cola porque se están tratando otras cosas entonces se dice del orden de 10 meses a un año es decir que no va a estar varios años va a estar varios meses ese sería un poco el concepto ¿y con qué periodicidad ingresar al combustible gastado proveniente de Australia? bueno esto digamos en el hipotético caso que ocurra sería a partir como dijo el doctor Badeño de unos cuantos años porque el reactor recién empezó a funcionar hace dos años cada año genera unos 100 kilos no sería económico ir transportando todos los años yendo y viniendo con carga de ese tipo entonces y aparte tienen que estar un tiempo en las piletas para que decaiga esa radioactividad y haga más económico su transporte por lo tanto entonces la respuesta concreta es que van a tardar se juntará material combustible gastado por 5 o 10 años y se hará un solo embarque con 500 o 1000 kilos y eso es lo que vendría una vez cada 10 años podría ser una cosa estimativa pero de nuevo eso tendría que ser motivo del contrato que eventualmente se haga suponiendo que las otras alternativas que hoy están vigentes que hoy están vigentes por el hecho que va a Estados Unidos el anterior iba a Francia se caiga pero en principio esos serían los tiempos y ese plazo previo igual habló usted o en el caso posterior al acondicionamiento del combustible gastado en cuanto se estima o sea para saber cuánto tiempo puede estar esto en el país ¿a cuánto tiempo puede estar en el país? menos de un año pensé que lo menos de un año gracias yo le quiero hacer una pregunta más al doctor Badeño muchas gracias gracias me refiero a una pregunta contractual el valor de este contrato el precio del reactor que ya está en Australia y ya fue entregado según surge del último escrito es de 180 millones de dólares ¿cómo es? ¿ya se pagó? ¿se pagó parte? ¿cómo se va a pagar? ¿y en esos 180 millones está incluido este tratamiento? ¿o en este nuevo contrato se convendría aparte? le pediría también al ingeniero de la respuesta porque él participó activamente en la transformación de plata gracias perdón bueno para digamos información de ustedes el reactor está operativo fue inaugurado oficialmente en abril del 2007 ya que ya lleva más de dos años de actividad estuvo funcionando yo acabo de volver ayer de Australia estuvo funcionando correctamente a plena potencia produciendo todo lo que tiene que hacer tanto en la parte de investigación científica como todo ese contrato no tiene previsto ningún valor económico para un futuro eventual tratamiento que sería motivo de otro contrato en el momento oportuno de acá cinco o diez años si la opción que estaba funcionando ahora que tienen el acuerdo con Estados Unidos que lo van a mandar a Estados Unidos se llegara a desactivar podría ser que ellos estén interesados y buscar otra sería motivo de otro contrato pero el tractor está terminado y prácticamente la totalidad queda un permanente muy poco que tiene que ver con algunos trabajos dentro del periodo de garantía y básicamente el 99,9% ya está cobrado y los 180 millones de dólares ¿cómo es? ¿se pagaron? ¿se pagan a través del tiempo? para entender un poco también la operatividad del contrato y la importancia para el país este contrato se firmó el 13 de julio del año 2000 después de haber pasado por un proceso de calificación donde participaron las ocho empresas cuatro calificamos empresas como Siemens de Alemania Tecnicatón de Francia que es la empresa que hace los submarinos nucleares o los canadienses que hicieron acá la central de Bals se presentó la oferta en enero a principio de enero del año 2000 el 13 de julio se firmó el contrato en agosto del año 2006 se empezó a poner crítico el reactor empezó a funcionar el reactor en abril del 2007 se hizo la ceremonia oficial así que todo eso a lo largo de esos seis años entre el año mitad del año 2000 a mitad del año 2006 en esos seis años se construyó el reactor es un proyecto llave en mano fue la mayor es la mayor exportación de ciencia y tecnología de una planta llave en mano de alta tecnología que hizo la Argentina y para Australia también tiene un significado muy importante por todas las aplicaciones médicas más que nada médicas y un poco en la industria pero además fue el proyecto de mayor monto en toda la historia de Australia en un solo proyecto invertido en ciencia y tecnología o sea que para los dos países es un proyecto que fue muy muy relevante en las relaciones que que mantenemos ¿pero esto está pago? si, si está pago 100% yo digo siempre nosotros hemos tenido más de 30 años de experiencia 25 años de exportación en distintos clientes en todos lados del mundo este es el que Australia fue el mejor cliente que ha pagado todos los meses estas obras se hacen un certificado se mide lo que se avanzó y se va cobrando inmediatamente en dos semanas después de haber hecho ese certificado tres semanas se ha cobrado sistemáticamente así que realmente ha habido una relación excelente Ingeniero yo supongo que usted comparte las proposiciones en las cuales se ha fundado el Estado es decir que en definitiva ustedes sostienen que este contrato se está efectuado conforme estándares internacionales que no difiere el material usado de lo que ya hay en la Argentina y que está dentro de una política de Estado encaminada a energías limpias y a exportar tecnología hacia otros países en un marco de competencia internacional ahora bien una pregunta que me especifica es usted dice que ese material usado podría ingresar a la Argentina y que iría a alguna planta aprovechando la capacidad instalada que tienen la tecnología pero no está desarrollada la planta y que eso podría ir a Ezeiza ¿hay algún riesgo en eso? Ezeiza es una zona muy poblada y conforme yo entendí ustedes tienen la tecnología pero no está todavía la planta sí con respecto a esto me parece que vale la pena una aclaración y PAP no es la que dispone la tecnología ni la que haría el tratamiento o sea que eventualmente acá es la Comisión Nacional de la Energía Atómica que es la que maneja todo este tipo de tecnología sofisticada ¿no es cierto? de la misma manera que ellos son los que fabrican los combustibles nosotros vendemos los reactores los combustibles los que fabrican ellos yo lo que le diría es lo siguiente no hay mayores riesgos que los que realmente se han venido soportando digamos en todas las actividades nucleares que hace el país nosotros tenemos la central nuclear de Atucha ya cumplió 35 años la de VAL son 25 años tenemos 1800 lugares 1800 lugares en el país donde se maneja material radioactivo y es controlado por la autoridad regulatoria nacional 1800 incluyen desde plantas nucleares como Atucha o Embalse hasta los laboratorios donde se hacen medicina nuclear o tratamientos con equipo de cobaltoterapia que si me permite una aclaración una pregunta anterior si uno compara la actividad la radioactividad de un elemento combustible gastado después de 10 años en una pileta y lo trae acá es menor a la que tiene por ejemplo una fuente de cobaltoterapia de las cuales hay 150 instaladas en el país que tienen fuentes que tienen dos o tres veces más cuando son nuevas más radioactividad y eso se maneja en forma normal se hacen tratamientos para los tumores de cáncer etcétera nosotros recientemente estamos terminando este año una exportación de 19 centros de radioterapia a Venezuela donde usan equipos que se han desarrollado en conjunto con la GONEA para el tratamiento de cáncer en esos equipos van fuentes que le vuelvo a repetir tienen tres o cuatro veces más actividad que un combustible que no sé al final si se mostró si el punto es que usted no identifica riesgos en este aspecto exacto para que tengan una idea de tamaño real este es un combustible donde acá hay una sensación de una planta que son las plantas de su punto esto es una estructura este es uno de los combustibles de tamaño real que están aplicando para lo que llamamos un estudio de estos hay 16 que tienen un periodo de reto y se cambia uno y medio dos por uno dos por ocho más o menos dos por ocho estos son los vamos a poner usted dice que está previsto o sea los riesgos que esto tiene son mensurables y previsibles si estos como toda la actividad nuclear lo que siempre se utilizan son así la se dice defensa en profundidad es decir el material radioactivo obviamente uno lo puede tener manejarlo manipularlo como un material normal por lo tanto lo que se ponen son barreras entre el material radioactivo y el operario o entre el material radioactivo y el medio ambiente y la idea el concepto es de múltiples barreras de tal manera que una puede fallar pero el tema es que está la otra y se falla la otra y otra por lo menos en un combustible o en un reactor nuclear hay tres barreras ese es el concepto con que se trabaja en tecnología nuclear por eso tenemos 60 años de actividad nuclear en la Argentina el primer reactor de Latinoamérica tucha desde hace más de 35 años y ha habido dos casos de accidentes fatales lamentablemente dos casos en esos 60 años no hay ninguna industria que se pueda comparar con ese nivel de accidente de accidentología muy bien muchas gracias gracias si me permiten yo tenía una película de un minuto y medio que da una idea del tipo de pruebas que por ahí les puede ser gráfico no sé si nosotros preferiríamos escuchar a la parte de un minuto y medio realiza su informe en el tribunal la representación de la parte de actora doctor Daniel Zapsay muy buenos días señores jueces estoy asistido por el doctor Raúl Montenegro para todos los temas técnicos que se escapen a mi conocimiento que es exclusivamente de tipo jurídico y constitucional quiero comenzar destacando que entiendo que esta es una cuestión de puro derecho cuestión de puro derecho en la cual lo que se pone de manifiesto es la protección del medio ambiente en derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo sustentable ¿qué le interpreta? doctor justamente ahí ya tenemos que preguntar algunas precisiones a mi me gustaría para que nos quede claro el tribunal comparar con las posiciones que usted habrá escuchado hasta el momento sobre estas proposiciones expuestas por la parte de las dos partes demandadas en primer lugar ellos sostienen que acá no hay ningún material que pueda ser calificado como radioactivo sino que no presenta riesgos y esos riesgos además son perfectamente medibles y hay estándares de seguridad y si esos estándares de seguridad además son conforme a los estándares internacionales que siguen otros países conforme a Francia y demás que usted escuchó y además son los mismos que se han seguido en el país durante muchos años si esto es así no hay una afectación al ambiente entonces me gustaría escuchar su argumentación específica en este punto yo entiendo que lo que la constitución prohíbe es el ingreso de residuos radiactivos independientemente de la posibilidad de un tratamiento ulterior porque ya el momento del ingreso está prohibido en la constitución ahora en relación al tipo de material de que se trata que yo entiendo que es residuo radiactivo ¿por qué entiende el que es residuo radiactivo? por el doctor Montenegro que es el que va a dar la explicación que por otro lado de la explicación de las partes permanentemente se habló de radioactividad y se habló de material radiactivo por favor bueno con respecto a la pregunta que es la clave sobre combustible nuclear agotado si es residuo radiactivo lo que hemos hecho es una suerte de escaneo para mostrar cómo en nuestro país las propias autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica han considerado a lo que es combustible agotado o combustible radiado como residuo radiactivo en este caso residuo radiactivo de alto nivel y habíamos entre los varios ejemplos están puestos están por ejemplo los de la propia personal de la autoridad regulatoria nuclear en el caso de Sialela que yo simplemente voy a la lista es larga porque hay muchos ejemplos de cómo se utilizó pero es importante porque hace una definición interesante entonces dice Norberto Sialela de la autoridad regulatoria nuclear esto fue publicado justo con un artículo que también publiqué yo en ese momento en la revista Ciencia Hoy en el año 1997 dice por residuos radiactivos se entiende cualquier material de desecho de instalaciones o artefactos nucleares que contenga o esté contaminado por sustancias que emitan radiaciones mayores que las consideradas aceptables y luego agrega los residuos de alta actividad provienen típicamente de los combustibles de las centrales nucleares los elementos combustibles de las centrales nucleares de atucha y embalse una vez agotada su capacidad energética en el reactor y convertido en residuos pueden mantenerse almacenados en piletas por periodos no mayores de medio siglo y hay otra definición muy interesante que puede dar disculpe me va a ver si entiendo bien usted sostiene que habría que prohibir también lo de atucha porque es material radioactivo no, no, no lo que estamos diciendo es que sí es a los otros fines de que las definiciones que se han dado son muy claras en Argentina de que el combustible agotado es residuo radioactivo lo que estamos tratando acá no es el mantenimiento de los residuos radioactivos que eso es absolutamente legal y está siendo hecho por las distintas autoridades en Argentina sino el hecho de que ingrese combustible agotado desde otro país y a ese sí se le aplican las mismas definiciones es porque el material agotado de Argentina es residuo radioactivo de alta actividad igual que cualquier otro producto en este caso de un reactor de investigación como es pero usted habla de medio siglo y esto estaría un año acá usted ahí leyó que este residuo dura o digamos se puede aguardar o algo así durante 50 años y acá estaríamos hablando de un ingreso cada 10 años cada 8 o 10 años por un plazo de un año yo para entender de una cantidad de 98 kilos anuales comparados con 3 millones de kilos que ya tenemos acá que usted acepta como legal yo entiendo que acá hay este tema constitucional de la palabra ingresar o no pero desde el punto de vista técnico me gustaría que elaborara un poco cuál sería la adición que habría a todos estos peligros que están legalmente aceptados para la Argentina bueno en el caso de los combustibles agotados que va a ingresar desde Australia que pretende ingresarse desde Australia podría ingresar tiene las mismas características que cualquier combustible agotado de Argentina por lo tanto es un residuo radioactivo de alta actividad en donde para tener una idea los propios proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica preveían lo que es el proyecto de gastre asumiendo que las barras combustibles tienen una riesgosidad de aproximadamente 100.000 años que es importante advertirlo disminuye la radioactividad pero no disminuye el riesgo por eso es que se considera riesgosidad por 100.000 años y la propia CNEA había considerado para gastre las barreras de ingeniería para lograr mantener encerrados los combustibles agotados dentro de los que eran pero a mí también que no nos queda claro lo siguiente usted dejemos de lado la cuestión constitucional que es un tema con el cual hablaremos con el doctor Sapsay el ingreso o no ingreso pero desde el punto de vista técnico es de las mismas características los que ya tenemos lo que hay en Francia y lo que va a ingresar por el contrato? Todo residuo que procede de un reactor de investigación... Pero eso no es... Son todos residuos radiactivos de alta calidad. Bueno, entonces, en Francia se utiliza y no hay cuestión al respecto, como se ha dicho acá, ¿usted acepta eso? Bueno, en Francia ha habido una acción judicial reciente contra la empresa Cogema, que justamente tuvo que ver con los residuos radiactivos que ingresaban de Australia. Pero, insisto, todo lo que es residuo radiactivo de alta actividad, ya sea en Australia, ya sea en Argentina o ya sea en Francia, es una materia que tiene riesgosidad por 100.000 años. Entonces, cuando yo voy a trasladar 5 kilos, 5 toneladas o 1.000 toneladas, yo me enfrento con el mismo tipo de riesgo. Por lo tanto, en el caso este de Australia, es casi independiente de la cantidad que ingrese. Se viola un artículo constitucional, porque además de residuos radiactivos vienen también residuos peligrosos en términos de la ley 24.051, siendo que la Comisión Nacional de Energía Atómica, la propia INVAP, no están registrados para ese tipo de manejo, y representan un riesgo, independientemente del total que ingrese. Y eso pasa en Francia, pasa en Australia o pasa en Argentina. Sí, mi pregunta es la misma que le hice a la otra parte. ¿Por qué son potencialmente peligrosos o radiactivos estos? No residuos, sino este combustible gastado. Bueno, lo que sucede con una barra de combustible que tiene uranio 235, que es la porción fisible, en el caso de las barras de combustible de que estamos hablando, que son las que tiene el reactor opal, que es el reactor que está en Sidney, que contribuyó INVAP. En esas barras, lo que se produce en su interior, dentro del reactor, se produce un proceso de fisión. Entonces, a partir de un material base, que es el uranio 235, se forman centenares de nuevas sustancias radiactivas. Y algunas de esas sustancias radiactivas, como el caso de CESIO-137, estroncio-90, yodo-131, o el plutonio-239, se caracterizan por ser sustancias que antes no estaban. Por eso es que se pudo mostrar una barra acá. Si la misma persona que tuvo esa barra hubiera tenido una barra agotada, como la de Australia, hubiera muerto en el acto, como ustedes también. Entonces, esa es la diferencia, de que en las barras de combustible agotado, se encuentran centenar de radioisótopos. Algunos de ellos contienen vidas medias muy, muy largas, y en donde la cantidad de radiación es letal. Por eso es que el tratamiento es diferenciado, y a su vez es un material que va evolucionando. ¿Por qué? Porque se va produciendo transmutación de los distintos componentes, entonces va cambiando sus niveles de radioactividad, pero aún cambiando sus niveles de radioactividad, se asume la riesgosidad por aproximadamente 100.000 años. Es decir, que al tomar una decisión circunstancial, yo debo asumir que debo tener sistemas administrativos para manejar residuos por tiempos que exceden totalmente a las capacidades administrativas predecibles. Creo que es un elemento muy importante. Al margen del tema legal que le corresponde, que le preguntemos al doctor Sapsay, desde el punto de vista técnico, el hecho de que se transporte desde Australia hasta la Argentina, de que en Argentina se almacene, después se los acondicione nuevamente y vuelva hacia Australia, ¿dónde está el peligro? ¿Cuál es el peligro concreto ahí? Bueno, ante todo es material sensible. Esto implica que aún estando primero en la vía de viaje desde Australia hacia la Argentina, en el eventual hipotético viaje, se trata de combustible agotado, en donde están dentro de esas barras todos estos radiosótopos de alto riesgo. En el caso de sufrir, por ejemplo, un ataque terrorista, aún pese a las normas que rigen para el transporte, no están, por ejemplo, ninguna y ninguna tecnología que esté adaptada para resistir, por ejemplo, los choques de aviones de alto porte, como puede ser, por ejemplo, el último modelo Airbus, no están hechos para resistir ese tipo de impacto, por ejemplo, sino impactos mucho menores. O sea, uno de los riesgos es que ese material, por un ataque terrorista, sea diseminado en el lugar donde se produzca el ataque. Esa es una, por ejemplo, de las posibilidades. Y obviamente incluye al país que actúa con red procesado, lo incluye automáticamente en la agenda de posibles blancos para el terrorismo internacional. En el caso, yo estuve, por ejemplo, en Nueva York, que fue el 11 de septiembre, y Francia, por ejemplo, una de las medidas que adopto fue la decisión de destruir todo avión que sobrevolase por la JAG. Eso tomó la hora siguiente. Y tanto Francia como Gran Bretaña tiene un abultado presupuesto justamente para proteger todos sus sistemas de envíos y de reprocesamiento. O sea, en el mismo momento que un país ingresa al selecto club de reprocesado comercial, que solamente hay dos países, que son Francia e Inglaterra, que a veces uno tiene que preguntarse por qué solamente hay dos y está en buen negocio, inmediatamente entramos dentro de una agenda de posible blanco terrorista, que en el caso de Argentina, con antecedentes que ya existen en nuestro país, no deja de ser un tema delicado. Y lo que regresa, obviamente, va a tener relativa menor riesgosidad, pero tiene los mismos materiales, solo que van a estar diluidos y vitrificados. Lo que quiero aclarar es que el caso de Australia, por lo que es el inciso 10 de la Australia Radiation Protection Nuclear Safety, está prohibido en Australia construir reactores nucleares de potencia, está prohibido en Australia construir plantas de reprocesado, y está prohibido en Australia construir fabricación de combustible. Es decir, es un país que por eso es que pone estas cláusulas para que, mediante la dilución y la vitrificación, envía un combustible gastado, que es residuo radioactivo de alta actividad, que se llama HLW, y se transforman en LL y L, que es el combustible que regresa y que sí puede estar en su territorio. Pero ambos son de riesgo porque tienen materiales radioactivos de alta actividad, y yo quiero recordar que los radiosótopos que tienen los materiales radioactivos, una de las propiedades que tienen todos, es que tienen un alto contenido de energía, producen partículas alfa, beta y radiación gamma, que una de las cosas que más nos ha preocupado siempre es que cuando afectan el ADN, que es la molécula que tiene la información genética, si justo les llega a tocar que esa radiación toca, por ejemplo, los genes que tienen que ver con la dilución celular, se puede generar un cáncer. Por eso, una de las enfermedades asociadas a radiación ionizante, y sobre todo residuos radioactivos de alta actividad, es el cáncer, además de otras afecciones. Por eso ese es el riesgo. El riesgo, lamentablemente, así sean 80 kilos, una tonelada o 5.000, va a ser el mismo. Y en términos de riesgo, lo que hace actividades terroristas, que aparte hay estudios muy interesantes hechos al respecto, es independiente del volumen que tenga. Sigue siendo un blanco que se agrega a un país que como nuestro, obviamente, no tiene las mismas capacidades de poder prever ese tipo de situación como así la puede tener, por ejemplo, Francia o Gran Bretaña. ¿Conoce usted algún accidente que haya tenido la Comisión Nacional de Energía Atómica en el tratamiento de estos materiales? ¿Ha habido ataques terroristas a estos elementos transportados? No tenemos, en el caso de Argentina, por lo menos registrado en forma directa, vinculado con terrorismo. Accidentes que hayan existido en las distintas categorías, se clasifican de acuerdo a INES, grado 1 a 7, 7, por ejemplo, en Chernobyl, 1... No, no, yo hablo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y estos 3 millones de kilos que tenemos en la Argentina. Es justamente, esos residuos, una de las, puede, cualquiera de ellos podría haber estado dentro de la categoría 1 a 7. Ha habido muchos accidentes dentro de la historia de la Comisión, desde fugas de agua pesada en centrales nucleares hasta accidentes reactores de investigación. Pero no tenemos antecedentes de terrorismo. Si en el caso de Australia, justamente en el año 2000, antes de las Olimpiadas, que es cuando... A ver, espere, en la Argentina, entonces, cada bomba de cobalto que está de las 150 que se dijo hoy que existen en el país para el tratamiento del cáncer, ¿cada una puede ser blanco de un ataque terrorista, de acuerdo a esto que usted dice? Es relativo, puede serlo, pero no tendría mucho sentido porque no se encuentra la diversidad de radiosótopos que hay, por ejemplo, en el combustible que vendría en Australia. Lo que viene de Australia es un cóctel que no solamente puede ser utilizado, obviamente, como blanco, sino que no nos olvidemos que para la fabricación de bombas sucias, que es el principal... También, pero igual, mata igual. O sea, el material liberado... Sí, sí, sí. No sé, acá se dijo que una bomba de cobalto tiene el triple de lo que sería un embarque de Australia. ¿Tendrá menos variedad o menos cóctel, pero liberado el material por un ataque terrorista? Es un rigor. El efecto es más o menos parecido. Lo que pasa es que al tener una mayor diversidad de radiosótopos, y particularmente el caso del cesio, 137, 1290 y 231, y particularmente el plutonio, 139... El cesio se usa en el tratamiento del cáncer también. ¿Cómo? Perdón. El cesio se usa en el tratamiento del cáncer. Sí, todas las que son fuentes gamma pueden utilizarse porque obviamente mata cebras vivas. Yo dije cobalto porque acá se dijo, pero el cesio es uno de los materiales. De todo modo, debe quedar claro que siempre va a ser mucho más riesgoso un cóctel de radiosótopos. Por eso es que la atención mundial está vista en todo lo que son las nuevas líneas del mismo momento que se crea. Está bien, gracias. Es suficiente. Doctor Petraqui. Doctor Zapsay. Tengo una sola pregunta que hacer para mí sería suficiente. Usted dijo que para usted es una cuestión de puro derecho, y supongo que sobre esa base intentaron la acción por vía del amparo. Es decir, que a usted en realidad, a la actora, no le interesa, digamos, si están dados todos los medios de protección habidos y por haber. Le interesa, sí, que de acuerdo con la Constitución es un material radioactivo, cosa que nadie pone en duda y ha entrado en la Argentina y en la Constitución no prohíbe. Esa es su posición. Exactamente. Muy bien, doctor, nada más. Doctor, una pregunta también jurídica, ¿no? En la pretensión del amparo plantean la nulidad y la sentencia de Cámara dice que es inconstitucional la intención de la accionada de ingresar al territorio del país combustible quemado. Se declara la inconstitucionalidad de la intención. Entonces, eso es lo que quedó como aspecto resolutivo. ¿Qué comentario jurídico le merece eso? Mire, yo entiendo que más allá de la redacción, lo que claramente el magistrado en su voto ha querido significar es la inconstitucionalidad de la cláusula en la cual se da como alternativa la posibilidad de la introducción. Eso es lo que para mí claramente expresa. Es la intención expresada en un contrato. Y la cuestión, el caso configurado es exactamente lo que dice el doctor Petrachi para la parte actora, es decir, se siente afectada porque habría una introducción de material violatorio de la norma constitucional. Ese es el planteo. Efectivamente. Bueno, nada más. ¿Y usted considera entonces que las convenciones internacionales, todas las que tratan estos temas y que se refieren a algún movimiento transfronterizo aplicados a nuestro país, son todas inconstitucionales? ¿Ha intentado alguna acción, algún amparo contra la convención conjunta, contra alguna otra norma internacional al respecto? No, no lo he hecho porque creo que en primer lugar están en línea con lo que dice la Constitución. Porque claramente en la medida que definen lo que es material radiactivo y lo que es desecho radiactivo... Pero mientras vayan a otro lado. Sí, pero digo, las convenciones fundamentalmente se ocupan de definir lo que es material radiactivo. Lo que además queda también aclarado por la ley 25.018. Entonces, de ninguna manera son incongruentes con lo que dice la Constitución. Pero de todos modos, en el caso de una situación de tensión entre la validez de un tratado internacional que no tiene jerarquía constitucional y la letra de la Constitución, lo que debe prevalecer es la Constitución, doctora, perdón. Está bien, por eso, de acuerdo a lo que usted dice, en cualquier medida y en la medida que se trate un transporte transfronterizo relacionado con nuestro país, mientras vaya a otro lado, no, pero, ciertamente, pero mientras venga acá sería todo inconstitucional. Esta sería la posición. Sí, absolutamente, porque la Constitución prohíbe el ingreso. Es decir, aunque no estamos en contra de la actividad nuclear nacional, de eso la Constitución no se ocupa. ¿No hay antecedentes dentro de todo el debate parlamentario donde se hallga alguna diferencia entre un ingreso permanente y un ingreso que llamaríamos importación temporal? No, exclusivamente se habló, es cierto, que lo que no se quiere es la conformación de un basurero nuclear en la Argentina, tipo Gastre. Hay convencionales constituyentes que lo sostuvieron. Y lo que se ha sostenido para defender esta situación es que, en este caso, esto no se produciría porque es temporario. Sin embargo, creo que es una interpretación que peca por defecto. ¿Por qué digo esto? Que frente a lo que claramente explicó el doctor Montenegro, que tan pocos países pueden tratar desde el exterior este tipo de residuos, evidentemente, el que nosotros abramos la puerta se va a transformar en una invitación a que otros quieran hacer lo mismo. Entonces, por rotación, vamos a tener el mismo basurero nuclear. Y ahí encuentro absolutamente congruente por qué se puso que se prohibía el ingreso a secas. A ver, pero un basurero, perdón, un basurero se referiría a una disposición definitiva. Definitiva. O sea, dentro de la idea o el espíritu en que pensó el constituyente se referiría a una disposición definitiva, ¿no? No, yo... A este movimiento transitorio. Le pregunto por qué... Yo entiendo que el constituyente no hizo diferencias. No, está bien, usted lo entiende, pero... Pero digo que algún convencional constituyente habló de que lo que se quería evitar dentro de las demás argumentaciones, no es que fue solo eso, y no todos los convencionales, era evitar un basurero nuclear. Está bien, gracias, sí. A usted. Sí, a pesar de ser una cuestión de puro derecho, como usted la plantea, tomo sus palabras, las demandadas sostienen que hasta el año 2017 no se producirá el ingreso de combustible gastado en la Argentina. ¿Cuál sería el riesgo o peligro inminente que justifique la vía procesal utilizada? Lo que pasa es que en derecho ambiental el riesgo inminente tiene un concepto muy distinto que en el derecho privado. Es decir, acá tenemos que manejar el principio precautario y el principio preventivo, del cual la Corte Suprema en muchísimos precedentes los ha desarrollado claramente y que además están especificados en la ley 25.675 la necesidad, por un lado, de tratar los riesgos ambientales de manera integrada de sus fuentes o causas a efectos de evitar que se produzca un perjuicio de tipo ambiental, que como usted sabe, doctor, es generalmente irreversible. Y por otro lado, la necesidad de que aunque no exista certeza científica, se tomen las medidas necesarias, no obstante los costos, para la protección del derecho al ambiente y el derecho a la salud. Entonces, el solo hecho de que exista esta alternativa, que es una cláusula válida en un contrato que ha celebrado la Argentina, evidentemente es un riesgo para mí absolutamente mensurable y que entra en línea con la interpretación integrada que necesariamente me lleva a la noción de desarrollo humano que es desarrollo sustentable, a la noción de equidad intergeneracional que está bien expresada en el primer párrafo del párrafo primero del artículo 41 cuando se habla de que toda actividad productiva debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y por último el deber, precisamente, de todos los ciudadanos de hacer lo necesario para que esto no se produzca, que es lo que hace el actor en este caso. Doctor, usted cita al mismo tiempo el principio precautorio y el de prevención. De acuerdo a la posición claramente expresada por la demandada, acá no habría incerteza. Es decir, eso lleva claramente a que no es aplicable el principio precautorio. Lo que dice la demandada es que es absolutamente previsible el riesgo y la ciencia no tiene dudas al respecto y tiene estándares desarrollados acerca de cómo manejar estos desechos, como usted, para los tesos radioactivos, para ellos no, pero lo que sí creo que queda claro en la posición de ellos es que no hay incerteza en la ciencia. Entonces, ahí no sería aplicable el principio precautorio. Yo no entiendo que esto sea así. El doctor Montenegro además lo aclaró desde una posición de la ciencia avalada inclusive por expresiones de personalidades de la misma Conea. Creo que evidentemente la demandada está defendiendo su posición, como tampoco coincido en que no se trata de residuos radioactivos, como tampoco creo que la interpretación que hacemos de la cláusula, como dice la demandada, sea una interpretación literal y no una interpretación integrada en el texto constitucional. Creo que está absolutamente integrada, inclusive con el artículo 75, inciso 19. No estamos contra el progreso, pero tiene que ser el desarrollo humano con justicia social. El desarrollo humano es la misma voz que se emplea en el artículo 41, es el sinónimo de desarrollo sustentable, que incorpora esos elementos que yo antes expuse, la equidad intergeneracional y los principios de la ley 25.675, entre los cuales el precatorio y preventivo, pero además los restantes, ¿no es cierto? Sí, lo restante. Una última pregunta de mi parte. La Convención Conjunta sobre la Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad y Gestión de Desechos Radioactivos, que fue aprobada por la ley 25.279, distingue entre combustible gastado y residuo o desechos radioactivos. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que es una relación, de todas maneras, quedo en manos del doctor Montenegro, una relación entre género y especie, pero estamos dentro de lo que sería el género del residuo radioactivo. A lo mejor el doctor Montenegro quiere agregar algo más, en relación a esta pregunta, para sostenerla científicamente con más fuerza. Yo creo que esa es la situación. El término de residuo radioactivo que la propia Comisión Nacional de Energía Atómica ha venido insistentemente sosteniendo, implica, por ejemplo, de que el material que estamos nosotros tratando en este momento no tiene que ser destinado a un fin ulterior, o sea, alguna vez hecho, no está elaborado para un fin ulterior en la misma instalación en donde se produjo y en el mismo momento. Desde el punto de vista de las definiciones, tanto que se encuentra la bibliografía como la definición de la propia ley de residuos radioactivos, implica que un combustible agotado es residuo radioactivo. Y además, debe tenerse en cuenta que cuando vuelva a Australia, que vuelve vitrificada la parte de radioisótopos, viene en cemento en la parte de aluminio, obviamente, ese material no va a ser utilizado en Australia porque es imposible sacar esos radioisótopos de la materia de vidrio. Australia, aparte, es el primer productor, uno de los principales productores de ucranio en el mundo y no puede usar plutonio. O sea que, desde el punto de vista de las definiciones utilizadas en nuestro país, y que se pueden ver, aparte, en la bibliografía técnica, y estaba en la propia página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como las definiciones de Darío Hinchuk, que fueron posteriormente extraídas de la página, lo que ingresaba, lo que se pretende ingresar, es residuo radioactivo porque justamente es que una vía sin definir incluso final, y por nuestra propia legislación, por nuestros propios técnicos, es residuo radioactivo. A nosotros no hay duda. La única duda apareció cuando apareció en un contrato secreto, que aparte lo pudimos conocer tardíamente, con una cláusula, gracias a lo que pudimos conocer de organizaciones de Australia, pero nosotros, como organizaciones, como profesor universitario, yo recién pude conocer una cláusula que era secreta, a través de un tercer país, y allí nos dimos cuenta que esta definición no se estaba aplicando, y que estaba por hacerse ingresar a través de ese contrato, un residuo radioactivo de alta actividad. ¿Nada más? Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señores, ha concluido el acto. Se invita a los oradores a firmar el acta en este escritorio. Gracias. 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 Gracias.